Seguimos hablando del Barcelona. Durante estos días en Radio Marca, en el programa Goles, que dirige y presenta a mi buen amigo Pedro Pablo Parrado, hemos tenido a ex-candidatos a la presidencia del Barcelona, Tony Freixa, a vicepresidentes de la época de Núñez, Gabriel Masfurrol, que bajo mi punto de vista, y también a criterio de muchísima gente que han seguido estas entrevistas, han dicho verdades como puños. Y además, con una audiencia brutal. Y ayer le tocaba el turno al expresidente Gaspar. Yo, sinceramente, me quedé muy decepcionado. Me quedé muy decepcionado de las palabras del señor Gaspar. No he esperado otra cosa, porque soy una persona sincera. Últimamente ha dicho muchas cosas y siempre dando la impresión que cada día más es uno de los pelotas y palmeros del señor Laporta. Porque el señor Gaspar, hay que reconocer, que dejó un pufo cuando era presidente. Laporta llegó a la presidencia dispuesto a levantar las alfombras. No lo hizo. Se comió el marrón de Gaspar y a partir de ahí, pues, el señor Gaspar le rinde pleitesía y la pelotería que ustedes observan y escuchan en muchas ocasiones. Yo esperaba ayer a un Gaspar, que después de ver los últimos acontecimientos en el plano deportivo, institucional y sobre todo en el económico, pues, ante un gran profesional como es Parrado y siendo amigos como son, hubiera sinceridad por parte del ex máximo mandatario del Barça. Pero no. De todas formas, como no me gusta ser una persona injusta, quiero que escuchen al señor Gaspar en la entrevista de ayer en Gólez. Escúchenlo y saquen sus propias conclusiones. Bueno, tú siempre has sido para mí un ejemplo y, por lo tanto, has estado siempre encantado de hablar contigo. Bueno, Juan, ¿cómo está el Barcelona? A ver, ¿te preocupa mucho lo que está pasando? Bueno, como yo he tenido tantos años de experiencia, he vivido épocas peores de las que vivimos ahora, mejores por descontado. Hemos ganado, hemos perdido. Es decir, el fútbol, cuando llevas muchos años metido en él, pues, nada, te hace pensar que no es posible solventarlo, ¿no? Vamos todavía a luchar. El tema deportivo. Tú imagínate, ¿tú crees que la situación deportiva viene arrastrada por la situación institucional que vive el Barcelona o no tiene nada que ver? No, yo creo que la deportiva, para el Barça, sí. Porque el Barça no puede ser el tercero o el cuarto. El Barça tiene que ser el primero siempre. Pero vamos a ver cómo termina la Liga, que todavía no ha terminado. La Champions, ahí está. Vamos a ser optimistas. No tenemos por qué pensar que nos va a eliminar el Nápoles. Y vamos a ver cómo acaba la temporada. Es decir, es que hacer valoraciones cuando estás en primera temporada, pues, sobre todo para los optimistas como yo, es mejor no hacerlo, ¿no? Esperar y confiar. O sea, tú eres optimista de verdad. Tú has vivido buenos momentos, malos momentos. Tú has vivido todo en el Barcelona, muchos años, Gaspar. Tú sabes, vamos a ver, este Barcelona de ahora mismo, ¿se parece en algo al Barcelona que tú has vivido? Sí. Sí. Y he vivido, lo he explicado mil veces, momentos peores que los que estamos viviendo ahora, en donde yo, en aquella época, como vicepresidente, tenía casi, casi ya instrucciones de que había que empezar al entrenador. Se ganó el partido en Valladolid, fue el 0-1, que metió el Xavi, era un chaval. Nos salvamos de tener que sacar al entrenador porque se ganó el partido que ya era el definitivo antes de tomar la decisión. Y después se empezó a ganar y a ganar y a ganar y ganamos la liga. Y en unos momentos, pues, a cuatro partidos del final de la liga, llevábamos no sé cuántos puntos, todos nos daban un día como campeones y perdimos la liga. O sea, o sea, hemos ganado la liga en último segundo, hemos ganado la liga dos de recuerdo especial con el Madrid, con el Madrid, con el Madrid. Y dice, lo he vivido todo, yo creo que es muy difícil encontrar a alguien que haya vivido tantas experiencias positivas y negativas de todo tipo. Yo no conozco a nadie como tú, espantamente lo digo de verdad. Bueno, pero son los años, ¿eh? No es otro mérito que los muchos años, ¿no? ¿Qué te costaba más, fichar jugadores o despedir entrenadores, Juan? Bueno, despedir, despedir, yo prácticamente no tuve que despedir a ningún entrenador. Si fueron cuando acabó la temporada o cuando entendieron que ya no podían hacer nada. Y la verdad es que incluso habiéndose ido de verdad a otro lado, después de haber perdido, yo he mantenido siempre muy buenas acciones con todos los que hemos tenido. Fichar más difícil, fichar más difícil, mucho más. Y en aquella época mucho más. Ahora es más fácil porque hay muchas, digamos, personas que intertienen, tanto por parte del que vende como el que compra, en mi caso, de la zona. Y antes no, antes era lo que vendía y uno lo compraba. Y hasta la situación mucho más directa y personal. Bueno, tuviste muy buenos entrenadores en el vaquillo del Barça y grandes jugadores durante tu época, Gaspar. Pero ahora mismo, vamos a ver, ¿lo que ha hecho Xavi te ha sorprendido? Bueno, a ver, lo que ha hecho Xavi... ¿No te lo podías creer? Hay dos aspectos. Uno, el fondo y toda la forma. El fondo, él ya lo había insinuado, avanzado. Yo con Xavi desde que era un niño. Y para él, por eso, la decisión de no continuar si no ganaba algo, pues lo tenía muy claro, ¿no? ¿Pero hacerlo ahora, cuando faltan cinco meses para terminar la temporada? Ahí ya es una cosa muy personal en que uno puede pensar que quizá lo tienen que haber esperado. Otros pueden pensar que no, que pueda servir para... No sé, eso ya es el criterio de cada uno, ¿no? Yo lo hubiera esperado, pero bueno, también acepto que si él ha creído que era un buen momento y que eso podía ayudar para algo, para que el equipo, por eso, reaccionase o pudiéramos intentar lo que parecía imposible, que es que todavía hoy día, no es que sea imposible, pero difícil, pues si él ha creído honestamente. Mira, lo que tengo claro es una cosa. Xavi es un cole... Sí, no engaña a nadie, eso está claro, de alma y de corazón. Por lo tanto, si él ha creído que para su Barça esto era lo mejor, pues yo lo acepto. Otra cosa es que yo piense... ¿Pero tú entiendes por qué dice que le ha podido la presión? Bueno, yo creo que... Xavi, no sé, la palabra... La presión no es que está, volvemos a lo de antes, el fondo y la forma, ¿no? Yo creo que Xavi conoce el Barça tanto más que yo, ha estado en los momentos buenos, en los momentos malos y yo no creo que haya descubierto ahora que ser entrenador del Barça o ser jugador del Barça o ser presidente del Barça, pues tiene unas complejidades tremendas en lo positivo y en lo negativo, ¿no? ¿Tú crees que el barcelonismo está descolocado y asombrado, Juan? No, el barcelonismo, yo lo he demostrado, solamente piensa en ganar nada más. Lo demás, hubo la gente que ha ido al campo... Pero van 17.000 seguidores de verdad, culés de verdad, abonados o socios del Barça, los demás son turistas, yo veo las imágenes y veo japoneses. Es que no es nuestra casa, es una casa alquilada. Ya no sé qué es alquilada, pero ¿por qué se decide ahora irse al exilio de Montjuic o a la situación económica que tiene el Barça? Bueno, eso vamos a verlo, el tema económico es otro aspecto que... Ya veremos con el tipo si estamos tan mal como se dice o no estamos tan mal. Pero en cualquier caso, el campo había que hacerlo. El campo no hubo... las obras había que hacerlas, no se pudieran hacer durante el COVID, y había que hacerlas, y hacerlas lo que es posible porque conlleva no una mejora enorme del estadio, sino unas ventajas económicas de explotación del campo fabulosas, ¿no? Igual que otros equipos que también lo han hecho, ¿no? Había que hacerlo. Tenemos la ventaja, ojo, a vosotros es que nos gusta nuestro caso y no ir de alquiler, pero vamos a alquiler de lujo, tampoco a Montjuic hay que despreciarlo. Hombre, está el centro de la ciudad, es un buen sitio, Montjuic. Es precioso y lo disfrutamos en las Olimpiadas. Claro. Pero no es nuestra casa, ellos. Y eso se nota, ¿no, Juan? ¿Se nota? Sí, se nota en el ambiente. Pero bueno, hoy, por ejemplo, que yo he estado, la gente cuando se va al partido, de lo único que he oído, la gente que estaba en mi entorno y que iban hablando, mientras que salíamos del campo, es los tres puntos. Tenemos tres puntos, tenemos tres puntos. Nadie ha entrado a valorar. La gente ya no valora si juegas bien o mal, lo importante es ganar, ¿no, Juan? En esos momentos, en el fútbol, el ganar es la base. Y más en un marce que los necesita. Esos tres puntos serán importantes por la semana complicada y compleja que hemos tenido. Y porque nosotros en esos momentos, una cosa es que aspiremos a que tenemos que intentar, dentro de lo difícil, pues ganar la liga, que eso va a ser prácticamente imposible o muy difícil. Pero después hay un segundo objetivo, que es el Marça, jamás en su historia, ha dejado de estar clasificado para la Copa de Europa, para la Champions, por lo tanto... Hombre, ese es el objetivo prioritario. No queda más remedio, hay que meterse en Champions. Si no, esto me arruina, haga par. No, el objetivo es ganarla. Hombre, ganarla, sí. Como que eso va a ser muy difícil, pues por lo menos, y esos tres puntos de hoy, pues... Hombre, asegurarse de estar entre los cuatro primeros, importante. Muy importante. Muy importante. Y después esperar a ver qué pasa. Ah, y con la liga también, efectivamente. Bueno, queda todavía mucho por delante. Pero dime una cosa, yo noto al socio culé como anestesiado, como pasando un poco de la situación. Y la situación que tiene el Barcelona, Juan, es tremendamente dramática. ¿En qué aspecto...? ¿Económicamente hablando...? Pero esto, con todo mi respeto, sí. Tú has visto los libros, los balances... A ver, yo por lo que me cuenta gente que de esto sabe un poco. Ah, lo que te cuentan, lo que te cuentan. Pero no, no, hay que diferenciar entre lo que te cuentan, lo que te explican, lo que creen, lo que insinúan, lo que tal, a la realidad del que, lógicamente... Esto me lo cuenta Jaume Llombis, por ejemplo, que me parece un personaje importante para hablar de estos temas. Sí, pero lo que hace Jaume, que es un amigo mío, es ser muy crítico con lo que se está haciendo. De tanto, bueno, esto es una parte que yo respeto... Pero tú no lo ves, Juan, lo que está pasando en el Barcelona. ¿Quién manda en el Barcelona? A ver, Mar... Sí, tiene como... Pero manda a Laporta, pero vamos a ver, yo tengo la sensación de que ahora mismo manda a Laporta y sus amiguetes. O sea, Juste, Basip, Echevarría, Méndez... Estáis muy mal informados. Pero ¿por qué? A ver, a ver, cuéntalo. Manda al presidente, manda al presidente. Y además, en el Madrid, manda al presidente. Sí. Que el presidente se rodea de amigos o de gente afín a él porque les es más cómodo y además es lógico que el presidente, pues, se rodea de directivos y de personas que sean personas que tengan una buena relación. Eso es normal. Lo hace el presidente del Madrid y lo hace el presidente del Barça. Pero ¿quién manda? ¿Quién ha asombrado? No va a decisión de ser Laporta. ¿No tienes la sensación de que ahora mismo hay una huida hacia adelante por parte de Laporta? ¿Hacia dónde va a llegar este Barcelona, Juan? ¿Dónde ha asado siempre? ¿Dónde ha asado siempre, arriba de todo? No, no. Porque hay gente que piensa en que todo tiene que ser bonito y que el Barça... No, hombre, si eso está claro. No siempre lo saben bien. No, no, no. Hay mucha gente que, y más ahora con todo esto de la Superliga y tal, pues, hay mucha gente, mira lo que ha dicho el presidente de la Liga, dimitiré si se prueba la Superliga. Sí, sí, Tebán, no está con esta película, hay mucha gente. Oye, pues, bueno, pues yo no dimitiré de ningún sitio. ¿Tú crees que va a salir la Superliga? Sí. La que patrocinan Florentino Pérez y Laporta, que es su socio estratégico. Yo creo que la Superliga se mira... Pero dentro de la UEFA, ¿va a salir un proyecto dentro de la UEFA o afuera? Tiene que salir dentro de la UEFA. Claro, si no hay más solución, claro. Tiene que salir dentro de la UEFA como fue el tema del básquet y yo creo que es bueno que... Y ahí la portada está muy en la línea de intentar, pero claro, se negocia mejor una fórmula de una competición, vamos a decir, un poco diferente, después de que la gente, en este caso los jueces, hayan dicho lo que han dicho, que hace algunos meses que... Hombre, habla más fácil después de la decisión del Tribunal Europeo, pero lógicamente yo sigo pensando que lo más inteligente es hacerla dentro de la UEFA. Yo estoy de acuerdo y yo creo que no sé Florentino porque con él no tengo tanta relación... ¿No hablas con Florentino? ¿Hablas más Laporta con Florentino que tú? Sí, claro que sí, eso sí, hablas mucho más. Pero conociéndolo, hombre, práctico, inteligente, lo que quiere es sacar el máximo beneficio económico para su equipo. Y en el caso del presidente Laporta, es exactamente lo mismo. La Superliga representaría, en cuanto a ingresos económicos, cantidades importantes. No se cargaría, los enemigos quieran vender, que se cargaría la Liga Nacional. Mentira, no se cargaría la Liga Nacional. No, yo eso no me lo creo, efectivamente, eso no me lo creo. No se ha cargado en el básquet, porque se va a cargar en el fútbol, pero... Date cuenta que en baloncesto estamos viviendo tres partidos a la semana. O sea, dos de Euroliga y uno de Liga. O sea, y juegan, tres partidos a la semana. Y no hay que dejar de reconocer que, económicamente, para los equipos que juegan la Superliga, digamos, de baloncesto, pues, les ha representado unos ingresos muy importantes. A ver, no quiero ser ni optimista, ni pesimista, ni... El Barça es lo que es, y seguirá siendo lo que es. Es aquí en el EPS, y tengamos momentos mejores, más brillantes, deportivamente. Qué grande eres, sigue siendo optimista, me gusta que seas así. Me gusta que seas así. Verás tú, el campazo que vamos a tener, que nos da la envidia de todo el fútbol. Ay, qué grande eres. Y ahora lo que hay que hacer es salir de esa situación en la que estamos. Pero no porque estar terceros o cuartos sea malo desde su punto vista futbolístico. Si es que el Barça no puede estar tercero o cuarto, tiene que estar primero. Y si no, es un desastre. O sea, tiene que ganar siempre. Tiene que ser primero siempre. Sí, pero también le pasa esto a otros equipos. El Madrid también tiene que estar ahí, claro. Los grandes equipos tienen que estar ahí. El Chelsea, el Liverpool, el Arsenal. Y no siempre. El Bayern, el Múnich. No siempre se consigue, pero si no... Desde que existe el fútbol, que hace 100 años, habríamos sido campeones de liga desde 100 veces. Y no, hemos perdido muchas ligas. Dime una cosa, Juan. Dime una cosa, tú que eres reflexivo. A ver, antes de meterte en la cama, piensas... ¿El Barcelona debe, como te diría yo, debe crearse de nuevo? No. ¿Vale lo que hay? Hay que mejorarlo. Pero mejorarlo, siempre. Es decir, en la mejor... ¿Tú ves una sociedad anónima deportiva en el Barça? No, no. ¿Pero por qué no? Bajo el incorrecto. ¿Pero por qué? Porque no, pues porque... Pero si no hay viabilidad económica, ¿qué harías? Sí que la vayan. Hay 150.000 accionistas. 150.000. Muchas empresas que tengan 150.000 accionistas y tienen un potencial en aspecto económico. Yo estoy viendo esto en todo el tema de marketing y el tema de... Patrocinio, derechos de televisión. Ahí se genera dinero, está claro. O sea, tiene un potencial económico para poder sobrevivir con la esencia de lo que es una ciudad, un club de... Lo que tengo que reconocer, pero eso ya... Pero podría ser una sociedad mixta el 51% de los socios y un 49% de capital privado. ¿Tú te niegas a eso, Juan? Sí. Pero dilo, ¿por qué te niegas a ello? Porque eso es una mentira y hay un momento que yo no me creo en las mentiras. Cuando tú tienes el 49% y el 51% lo tiene el 150.000 personas, tú no lo tienes, tú tienes el poder absoluto. No, no, eso es engañarse jugando solitario. No, el Barça seguirá siendo un club deportivo como el Madrid. Estoy seguro que no hay ni un solo socio del Madrid que no desee continuar igual que hasta ahora. El Barça te puedo garantizar que los socios quieren que eso siga igual. Y el presidente Laporta nos ha asegurado por activo o por pasiva que va a ser así. ¿Y tú te lo crees? Es que... No, dime la verdad, ¿tú te crees a Laporta? Pero es que es una decisión que no depende de él. Depende de los socios, que son los soberanos los que mandáis. Los 150.000 socios sé lo que piensan, no los 150.000 porque no hablo con todos ellos, pero sí con muchos. Todos quieren continuar igual. Y vamos a seguir igual, esto está clarísimo. ¿Tú entenderías que le hicieran una moción de censura ahora mismo a Laporta tal y como estaba el Barcelona? No, no, ahora lo que tenemos que estar es concentrados en... Hoy cuando salía de esto del partido, al de televisión me he preguntado, ¿O pídeme mañana? ¿Me hable mañana? ¿Abre esta noche? Oiga, el presente es lo que me cuenta, ¿no? ¿Me hable el futuro? Sí, pero ¿usted cree que el domingo que viene? Oye, el domingo que viene está muy lejos. En el fútbol hay que quedar presente. Hemos ganado tres puntos, estamos contentos. No hemos hecho el mejor partido de la historia. Eso hay que reconocerlo. Pero hemos ganado un punto. Ya está. Y mañana ya empezaremos a sufrir para el próximo partido. Yo creo que el Barça todavía da la guerra, está temprana. Pero si no la da, si no la da, no sé si os has contado, pero yo sí, ¿Cuántos años el Barça se ha ido de veraneo sin ganar ni la Liga, ni la Copa? Hombre, muchas veces. Igual que el Madrid, muchas veces. Y no han desaparecido, ni ha pasado nada. Ni es un drama. Pues por lo tanto, si eso pasas este año, que espero que no, pues si pasas este año, pues bueno, pues igual que ha pasado tantas veces, yo siendo directivo del Barça, como hoy de frente, estuve ocho años. Nosotros teníamos ocho años de existencia de la presidencia de Núñez, sin ganar ni la Liga. Sí, me acuerdo yo de aquella época, sí señor. Y después quedamos cuatro seguidas con Chris y ganamos dos o dos seguidas. O sea, que tú piensas como yo, que no hace falta jugar bien para ganar, que hay que ganar por encima de jugar bien. No, a ver, a ver, explícame eso. Normalmente, el que juega bien gana. No, yo, si tú me dices, vamos a ver, dos opciones. A, jugar muy bien, maravilloso, un espectáculo sensacional, pero, desgraciadamente, no se ha ganado. B, fatal. Habéis jugado muy mal, un desastre, pero habéis ganado. Escoge la A o la B. Me la di. Sí, a ver, tú estás hablando con una persona que si en minuto uno el Barça mete un gol y si acaba el partido, regalo los ocho y nueve minutos, tranquilamente me voy a casa al Marcelino con Fincho. Por tanto, la victoria es lo único que me cuenta el bueno del fútbol. Bueno, en el fútbol y en todos los deportes. Oye, Juan, ¿harías socio del Barcelona de Florentino Pérez? ¿Te gustaría? ¿Eh? ¿Haría socio? No, porque para ser socio del Barça o para ser socio del Madrid, la primera pregunta, al revés. ¿Tú me verías a mi socio del Madrid? A ti no te veo. Vale, pues yo tampoco veo a Florentino. A ti no te veo. No, bueno, hay cosas que están por encima. Ahí la amistad se tiene, el respeto, yo lo tengo a Florentino, profesionalmente y personalmente, pero como directivo, pues es mi rival deportivo y punto, el que disfrute con su Madrid y yo disfruto con mi Barça. ¿Vas a volver al Bernabé algún día? ¿A ver algún partido cuando juegue el Barça o no? Si soy don Grato. No puedo. Soy don Grato. ¿Sigue siendo persona don Grato? No, hombre, no. No, yo creo que prescribe esto, eh. Eso ha prescrito ya hace muchos años, hombre. Eso ya se acabó. Pero bueno... A ti se te quiere, a ti la gente del fútbol te quiere, Gaspar. Siempre has dado la cara, has estado ahí, has estado siempre con los periodistas. Yo lo barro y además lo digo públicamente, siempre que te he necesitado, te he tenido ahí. Y bueno, y la gente te quiere. La gente sabe cómo es. Sabes que eres un forofo del Barcelona y la gente te respeta por eso, porque no callas a nadie. Eso está clarísimo. También el respeto a los ultras de cualquier otro equipo, siempre y cuando... Yo la única cosa que no asumo ni acepto ni permito es la violencia. Pero el forofismo, la pasión por un equipo, eso yo no solamente lo acepto, sino que me considero uno de ellos. Oye, si gana la Champions este año el Barça, ¿serías capaz de bañarte en el Manzanares? Bueno, la final no se juega. Bueno, la cual se juega en Madrid. ¿Te bañarías en el Manzanares? Más en la Cibeles. ¿En la Cibeles te gustaría bañarte? Sí, es más significativo. ¿Eh? ¿Es emblemático la Cibeles? Hombre, si ganase una Copa de Europa el Barça en Madrid, se enfadaría más... Forma parte también de lo que es la pasión por el fútbol, ¿no? Bueno, no te preocupes que yo te regalo el bañador, ¿eh? Para que te vayas en el Manzanares. El contrario se enfade un poco, ¿no? Por eso no jugamos partidos en el naveo de finales de Copa del Rey, porque no quiere mover a oír el escudo. Yo no he visto ningún cartel en Madrid, en la Castellana, como el que se puso Gaspar. Gaspar, digo yo, en la Porta, antes de las selecciones. ¿A que tú no te lo ponías? No, no lo he puesto, pero bueno, eso era... En la campaña, en la campaña cada uno hace lo que quiere más oportuno que sumamente de sumo para poder ganar, ¿no? Pero bueno, eso ya es pasado. ¿Quién es el baforofo? ¿La Porta o tú? Diferente, sufre mucho. ¿Sufre? ¿Sufre de verdad? ¿Sufre de corazón? Hoy, por ejemplo, cuando acabó el partido, estaba todavía bajo el... Como yo igual, eh, pues tengo que respirar un poco para poder estar normales. Sufre, sufre. Lo que pasa es que cada uno tiene su carácter, su forma de ser, pero como sufridor, ni yo le gano ni me gana él. Pero como... Empate, ponemos una X ahí, Gaspar. Perfecto, no, 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 no me sale mal. Buen amigo, sé que no... Bueno, querido amigo, es un placer escucharte en Golems y hablar contigo, Gaspar. Que tengas toda la suerte del mundo y que el Barcelona mejore, mejore. Eso sí, eso... Yo también sé de acuerdo que hay que intentarlo. Pero bueno, vamos a... Algo hay que hacer, eh, ya lo sabes. Algo hay que hacer. Un abrazo muy fuerte y muchos éxitos. Hasta pronto. Han escuchado, ¿no? Gaspar anclado en el pasado, muy pelota, agradecido a Laporta por... No ponerle ninguna acción de responsabilidad porque dejó deudas cuando dejó la presidencia. Sus respuestas son, o fueron ayer, como el juego del Barça. Previsibles. No aportan nada a la actual situación del club. Dicen que, dice el señor Gaspar, que estamos mal informados los medios de comunicación. Estamos equivocados en los temas económicos, institucionales, deportivos. Le compra la moto al señor Laporta y dice que hay algunos que no quieren que nos vaya bien, como dice Laporta. Que no vamos a ser nunca sociedad anónima deportiva. Que vamos a tener un campazo. Sí, sí, un campo grande, con 105.000 espectadores, pero no con las modernidades que tiene el Santiago Bernabéu. Que somos 150.000 accionistas. Se conoce que el señor Gaspar, que está anclado en el pasado, no ha echado un vistazo a los números del censo. Estamos en 110.000 o 115.000 de los 150.000 que éramos, o 145.000 que éramos. Por eso la directiva no dice absolutamente nada. Ya ha dado margen y margen y margen, pero hay unos 20.000, 20 y pico mil, que no se van a volver a dar de alta como socios del Barcelona por la situación actual y por lo que están observando. Dice que no habrá moción de censura. Y de coña dice que, ¿cuántos años sin ganar? No pasa nada. No es un drama. Que estemos una temporada sin ganar nada, no pasa absolutamente nada. Bueno, miren, yo, ¿qué quieren que les diga? Bueno, yo me llevé ayer una decepción con Gaspar, una más de las que me llevo últimamente. No sabemos, aunque muchos apuntan a Gaspar como uno de los máximos responsables en el comienzo de los pagos a Negreira. De esto no quiere hablar ni quiere decir nada. Dice que la Superliga es gracias a Laporta. Vuelve a mentir cuando le dije ya en su momento que aquí si hay alguien que ha triunfado en todo esto de la Superliga, es Florentino Pérez. Es cosa suya. En todo caso tú eres un convidado de piedra, señor Gaspar. Señor Laporta es un convidado de piedra. Pero en fin, yo tengo la forma de ser que ustedes conocen, me gusta que escuchen al señor Gaspar, lo han escuchado y ahora saquen ustedes sus propias conclusiones. Yo la mía la tengo muy clara. Este es un palmero más y un pelota más de los muchos que tiene el señor Laporta. No aporta nada al barcelonismo y no aporta nada al Barcelona que queremos para el futuro. Que es un Barcelona grande, potente y con gente que realmente sea muy profesional y lo que diga lo cumpla.